Empezamos con esto, vamos a empezar, a ver, ¿con cuál de los vamos a empezar? Vamos a empezar con las empanadas de ricota con albahaca. Muy fácil, es una preparación bastante pequeña que la van a poder hacer en su casa. Incluso están a tiempo de hacerlo ahora para el almuerzo. Llevan nada más que minutos, en una hora tenemos lista y se suelta el almuerzo. Tengo ricota, mira, te cuento de mí, muy bien también. Ricota, de la ricota normal, pueden utilizar también la light sin problema la descrimada. Y lo que vamos a hacer es desgranarla un poquito ahí, en un bol. ¿Vos probás el queso de repente? Mezclamos entonces bien esto y lo que vamos a hacer es colocarle un tomate cortado ahí en cubitos medio grandes. Yo creo que se sienta esto, ¿eh? Así que ahí va el tomate adentro y tengo aquí una mezcla. Preparé dos tipos de queso. El queso paraguay cortado así en cubitos y también un poco de queso mozzarella. Ustedes saben que voy a mezclar un poquito de cada uno de mis, ¿eh? Así que, pero si en la casa no tenemos queso mozzarella, tenemos queso sándwich o queso rambo, sin ningún problema va bien para esta receta. Así que voy a colocar mitad y mitad y me reservo el resto para la siguiente receta. Es una especie de caprese tres quesos. Una caprese paraguaya, por ahí una cosa así, medio tocadita un poco, ¿verdad? Así que mezclamos esto. Todo que es sal, cuidado porque el queso ya tiene sal, así que no hay que abusar. Ahí, apenitas de sal. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle unas gotas de esta deliciosa salsa de ajo que me sigue a todas partes. Así que la tengo que utilizar. Porque le va bien a todos. Es que es riquísima, ¿eh? Ahí, una espiral, ¿eh? Para no perder la costumbre de la espiral. Y vamos a colocarle también albahaca seca de primicia que la consiguen así. Presionamos bien. Aquí hay que presionar para que el líquido del tomate se vaya a servir de líe. Se va a ir uniendo con la ricota. Aparte con la sal ya desprende su jugo. Desprende su jugo el tomate. No, William sabe mucho de cocina. Está aprendiendo. Sí, lo aprendí. Y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con los discos que ya están listos. Obviamente usted, señora, no va a trabajar de más. Puede comprar los discos aquí del stock. Que hay varias marcas. Están buenísimos. Y lo que vamos a hacer es utilizar discos que sean para horno. Ahí voy a armar dos, ¿te parece? Bueno, los vamos a hacer en formato de sombrero. Como un capelete gigante. Me encanta. Ya es viernes, así que el viernes de sombrero. Aquí estamos. Muy bien. Y lo que hacemos es untar con un poquito de este huevo cada disco de masa. Ahí. No pongan mucho. Y por los bordes más que nada, Denise. ¿Y el repulgue es complicado? No, se voy a sorprender. Se voy a sorprender. Mirá que siempre estoy trayendo un formato nuevo. Va a practicar, Denise. Ahí está. Mirá, vamos a colocar un poquito de relleno adentro. No poquito, no hay que ser amarre. Tengo una cucharada. No más que eso, porque si no después se abre. Sí. Ahí, vamos a poner un poquito más. Esto está riquísimo. Les recomiendo para un día, por ejemplo, una cena, se cae gente, no sabés qué hacer. Y aparte, dentro de todo, es una opción económica, incluso hasta para cumpleaños, si uno quiere hacer. Presionamos bien. Ahí. Y me van a decir, bueno, pero hasta ahí es una empanada normal. Sí, pero les voy a sorprender. Sí, lo vas a sorprender. Te dije que esto... Ayer, con el hilo corta ñoquis, ya revolucionaste todos mis conocimientos culinarios. Sí, todos los precedentes que había. Bueno, mirá, te cuento, pincelamos con huevo, doblamos este extremo y vamos a girar uniendo las puntas. ¡Qué bueno! Y queda como una boina, ¿eh? O sea, como un capelecí gigante. Bueno, esto así lo vamos a disponer. Lo vamos a disponer en una chapa para horno. Horno bien caliente, por lo menos 200 grados. Con tal, el relleno ya está cocido. Simplemente tenemos que cocinar en la masa. ¿Ahora otra vez? Ahí, mirá, doblamos ahí. ¿Apretá? Ok. Ahí está saliendo. Ahí para el satélite, ¿eh? De a poco. Giramos, hundimos las puntas. Y como les digo, horno bien caliente. Y cerramos. Esta segunda preparación, ¿eh? Vamos a ir ahora con la versión que había contado, estos paquetitos de choclo con zanahoria. Muy fácil, riquísimo, Denise. La zanahoria es un vegetal que a veces cuesta un poco incorporar a la alimentación de los niños, por sobre todo, por el color. Pero esta es una opción muy válida. Les cuento que tengo acá. Tengo una zanahoria rallada con una cucharada de aceite y una cebolla blanca. Yo rehogué la cebolla. Lo que hicimos fue cocinar un poquito ahí la cebolla con aceite. Rallamos la zanahoria, picamos la cebolla. Y con una cucharada de aceite, que puede ser de oliva, puede ser de girasol. Lo que hacemos es cocinar hasta que quede bien blandito y bien tierno. Así que esta es la parte que más me encanta del programa, cuando empiezo a mezclar los rellenos, cuando se ven los colores. Ahora, un poquito de queso paraguay. Mirá, queso paraguay. Tenemos también queso mozzarella. Y mezclamos ambos quesos, como te había contado. Agregamos ahí. Esto va a estar riquísimo. Es fácil, puede ser para el relleno de una tarta, puede ser para el relleno de estos pastelitos, de empanadas también. Ahí voy a mostrar un poquito por qué. Estamos con las cámaras de exteriores, así que voy a ayudar un poquito a la labor acá a los compañeros. Tenemos también choclo de relleno. Mirá, Denisse, un huevito. Para ligar. Sí, para ligar siempre el huevito importante. Y le vamos a colocar una pizca de sal. Cuidado con el exceso de sal. ¿Cómo cambiaron la época? Sí, ¿por qué? En otra época se usaban cintos para ligar. Sí. No, no, no. Pizca de pimienta negra. Entonces, estos discos de empanadas ahí con un poquito de huevo batido. Ahí adentro. Mezclamos bien. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle una cucharada de relleno ahí a cada uno. Y vamos a hacer un cierre. Así que estoy un poco tentado. Qué gusto cocinar con tanta gente. Ahí está. Sani también ya estuvo compartiendo con toda esta gente que vino con nosotros. Estuvo tomando fotos. Así que también nosotros enseguida vamos a ir por ahí. Y lo que vamos a hacer es ir cerrando esto. Imagínate que dividimos la masa en tres puntos, Denise. Mirá, voy a marcar ahí para que sea más fácil. Canten en la casa. Sí, en tres. Y lo que vamos a hacer es ir... Uniendo los puntos. Uniendo. No, doblando los puntos. Ok. Mirá, vamos a doblar esto acá. Sí. Cerramos ahí. Vamos a doblar de este lado. Y vamos a doblar otra vez acá. Mirá, un triangulito. Un triangulito. Eso después pintamos con un poquito de huevo por encima y llevamos al horno. Eso no se abre, no hay que ponerle el tenedor. No, no, no. Y dejamos un poquito de relleno a la vista, ¿eh? Ok. Eso, entonces también vamos a saber de qué están listos. Imagínate que con esta idea podés hacerte varios sabores y algo muy importante, ¿eh? Van a saber rápidamente de qué están rellenos. Y lo que vamos a hacer es doblar las puntas, ¿sabes para qué? Para que no se quemen. Ok. Entonces ahí la puntita apenas doblamos para que no quede quemadita o muy seca. Ahora, ¿el relleno no se seca al estar tan expuesto? No, vos sabés que la zanahoria le va a dar mucha humedad, Denise. Perfecto. Y terminamos, mirá, pintando un poquito más de huevo. Le podés poner, por ejemplo, queso rallado, algunas semillas que quieras por encima. Semillas de sésamo, lino, chía, lo que quieras. Riquísimo. Así que, señora, esto horno bien caliente. 180 grados aproximadamente por 10 minutos. Y ya saben que todas las recetas van a mi cuenta de Instagram. ¿Sabés para quién? Para Paula Urbieta, ¿sí? Una hija de corazón de Paula. Qué rico. Así que, un abrazo para Paula Urbieta, que siempre nos ve. Así que, esto ya saben, encuentran las recetas en la página de Facebook, en Instagram, arroba Coco Leiva Blanco. Así que, muchísimas gracias. Bueno, felicidad.